Bueno, en este momento voy hijo de rumbo a Baigorria, tome rutas vecinales, caminos vecinales rurales, voy rumbo a la ruta 4, dentro del rincón de los Tapes, hace un calor bárbaro, como verán, el estado de la ruta está bastante complicado, todo medio en pie en la cabeza, pero está lindo para seguir, así que acá estamos y seguimos rumbo, seguimos rumbo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.